Hola, chicos. Aquí Azul. No me siento bien. Iré a comprar medicamentos. Me duele la garganta. ¡Alto! ¿Quién es? ¿Qué rayos? ¿Alguien dibujó en la pared? Es un trazo. Es gracioso. ¿Qué? ¿Parpadeó? ¡Oye, amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres dibujar conmigo? ¿No? ¿Qué? ¡Oye! ¡Ahora estoy en tu mundo! ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Hay que jugar! ¡Construyamos algo, mi nuevo amigo! Tengo que irme. Lo siento. ¡Tú vendrás conmigo! ¿Qué pasó? ¡Espera! ¡Azul! ¿Puedes ayudarme? ¡No deja de comer! ¡Sabe como gaseosa! ¿Qué sucede? Había un trazo, chicos. Me siento mal. Debo ir por medicina para la garganta. ¡Ay, por Dios! ¡Hola, Azul! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡No! Bebí esta gaseosa. ¿Quieres probar? ¡Es él! ¡Miren! ¡Ese tipo! ¡Mis nuevos amigas! ¡Ya quiero hacer pinturas con ustedes! ¡Pero antes, veamos si son buenos con los colores! ¡Ah! ¡Esto, amigo Azul! ¿Qué sucede? ¡No! ¡No es mi amigo! ¡Oigan, chicos! ¡Ya he visto eso! ¡Es color! ¡Muere! ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? ¡Yo no sé! ¡Debo ir a la tienda! ¡Perderé mi voz! ¡Chicos! ¡Hay acertijos! ¡Tenemos que pintarnos! ¡Pero no como verde! ¡Hay que cambiar completamente de color! ¡Espera! ¿Así saldremos? ¡Esto no abre! ¡Debes tener el color correcto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Tienes que pintarte! ¡Luego podrás! ¡Espera! ¡No tiene sentido! ¿Qué hacemos, naranja? ¡No quiero verme como verde! ¡Bebe gaseosa! ¡Date un chapuzón! ¡Sí! ¡Vamos, Azul! ¡Anda! ¡Oh, rayos! ¡Como cuando perdimos nuestros colores! ¡Sí! ¡Lo sabemos! ¡Ya se ve normal! ¡Supongo que esta vez me sumergí en lugar de beberlo! ¡Esto funciona así! ¡Ese monstruo quiere matarnos! ¡Podemos ocultarnos en los muros si somos del mismo color! ¡Pero no tenemos color! ¿Y si no tenemos color? ¡Es verdad! ¿Qué hacemos? ¡Ahí está el siguiente color! ¡Naranja! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Abramos esto! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Oh, perfecto! ¡Oh! ¡Se activa por color! ¡Entiendo! ¡Podemos ocultarnos aquí! ¡Pero en cuanto salgamos, seremos presas fáciles! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ah! ¡Usemos este color! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se siente raro! ¡Qué rayos! ¡Ahora soy veloz! ¡Uy! ¡No soy veloz! ¡Ahora! 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 ¡No puedo ver sus colores! ¡Ah! ¡Dónde! ¡Hola! ¡Oh! ¡A dónde se fueron! ¡Silencio! ¡No puede vernos si somos del color del muro! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Miren! ¡Cómo encontraremos la puerta naranja! ¡Esta puerta es naranja! ¡Puerta naranja! ¡Eso! ¿Eres de altónico verde? ¡No! ¡Solo ciego! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Esta puerta es púrpura! ¡Necesitamos una naranja! ¡Hay que separarnos! ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Pero lo intentaré! ¡Ah! ¡Iré en otra dirección que tú, azul! ¡Verde! ¡No me sigas! ¡Déjame solo! ¡No! ¡Tú vas! ¡No vengas por aquí! ¡No vengas por aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre! 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 ¡Este laberinto es su dominio! ¿Cómo se llama este monstruo? ¡Ay! ¡Me quedé solo! ¿Cuál es su nombre? ¿Es el trazo? ¡Hombre color! ¡Chico color! ¡Cielos! ¿Trazo de color? ¡Un muro naranja! ¿Esta es la puerta? ¡No estoy seguro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Es verde! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡No sé a dónde voy! ¡Estoy perdido! ¡Estoy igual! ¡Bien! ¡Seguir juntos! ¡Busquemos la puerta naranja! ¡Oh! 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 ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Trail! ¡No lo juro! ¡Desapareció! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, no! ¡Puede teleportarse! ¡Él! ¿Quién lo creó? ¡No lo sé! ¡Naranja! ¿Encontraste la puerta? ¿Pueden verme? ¡Sí! ¡Puedo verte! ¡Hola! ¡Ven aquí, pequeño naranja! ¡Fue por verde! ¡Me persigue! ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por aquí! ¡Ah, bien! ¡Ah! ¡Vayamos por otra dirección! ¡Sí! ¡Alto! ¡Esto luce interesante! ¡Regresa! ¡Ya voy! ¡Puede estar cerca! ¡Hay muchos naranja! ¡Dos muros naranjas! ¡Debe ser un patrón! ¡No lo sé! ¡Esto creo que descubrí algo! ¡Sí, es verdad! ¡Oh, por Dios! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a verla! ¡Entra! ¡Entra! ¡Muy bien! ¡Oh, la encontré! Verde, ten cuidado. ¿Qué? ¿Los otros? ¿Qué? ¡Ah! ¡Caliente, caliente! Ya no quiero ser verde. Digo, naranja. Ya no lo soporto más. ¿Qué? ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Bien hecho! ¡Cuidado! ¡Brinca! ¡Vamos, chicos! Hay otro color. Parece rojo o amarillo. No quiero ser amarillo. ¡Es peligroso, azul! Aunque no está mal. Es el patito que hace cuac, cuac. Es divertido. ¡Vamos! ¡Son muy malos en esto! ¡3,60! ¡Es genial que todos seamos naranjas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Me quemo, pero! ¡Oh! ¡Perdí mi color! ¡Ah! ¡Perdiste tu color! ¡Ah! ¡Genial! ¡Listo! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Volvámonos amarillos! ¡Oh! ¡Parecemos pis! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Ah! ¡Yo no! ¡Ah! ¡Por desgracia! ¡Bebí mucha tinta oscura! ¡Esto no me funcionó del todo bien! ¡Pareces vómito! ¡Eso es muy asqueroso! ¡Pero no importa! ¡Chicos! ¡Alto! ¡Dejemos de preocuparnos de esto! ¡Hay que preocuparnos mucho de los colores! ¡Ese monstruo no sé de qué es capaz! ¿Puede matarnos? ¡No lo sé! ¡Pero...! ¡Ah! ¡Una cerca eléctrica! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡No la toquen! ¡Ay! ¡Una palanca! ¡Yo! ¡Genial! ¡No! ¡Entramos! ¡No hizo nada! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Por qué no fuimos por aquí?! ¡No teníamos que saltar! ¡Tengo que ir al hospital después de esto! ¡Me quedaré sin voz! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Solimos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Eso fue todo! ¿En serio? ¡Calla! ¡Separarnos funcionó! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es el muros amarillos! ¡Ven, chicos! ¡Vuelvan! ¡Hola! ¿A dónde juro? ¡Se fue a perseguir a Naranja! ¡No sé si me ve! ¡No soy amarillo! ¡Soy algo... ¡Ferno! ¡No pueden huir por siempre! ¡Sólo acepten el abrazo de la muerte! ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Es un cuarto nuevo! ¡Ah! ¡Alto! ¿Es el centro? ¡Debe ser el centro! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Qué tal si traemos un sofá, una tele y dejamos de...? ¡Basta! ¡Basta! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué lo hiciste? ¡Basta! ¡Ven! ¡Busquemos la puerta amarilla! ¡No sé si Naranja murió! ¡Qué diablos es esto! ¡Un hámster! ¡Ay, por dos, un hámster! ¡Adiós, verde! Por aquí... Izquierda, derecha... ¡Gira la zona verde! ¡Una puerta verde! Es muy interesante... Amarillo... Estamos a salvo... A salvo... ¡Bien! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡No veo a...! 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 ¡Oh, no! ¡Escóndete! ¡Iré de color en color! ¿Y esto? ¿Una zona secreta? ¡Esto sí! ¡Un escondite! ¡Esa es! ¡Es amarilla! ¡Es amarilla! ¡Listo! ¡Oh! ¿No hay nadie? ¡No! ¡No cambiarán de color! ¡Ni modo! ¡Entremos, nena! ¡Abierto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¿Una hacha? ¿Acaso... Necesito un hacha para obtener este color? ¿Cómo lo hago? ¡Corre! ¡Estaba detrás de mí! ¡Casi me atrapa! ¡Estamos él! ¡Está bien! ¡Es él! ¡Cielos! ¡Muy bien, verdes! ¡Tenemos otro color! ¡Hay dos, pero uno está bloqueado! ¡Espera, espera! ¡Está en la puerta! ¡Si cambiamos, nos verá al salir! ¡Asegurémonos de que se fue, ¿sí? ¡Es rojo! ¡Ah, sí! ¡Perdón! ¡Soy ciego! ¡Cielos! ¡Sus ojos me asustan! ¡No sé ustedes! ¡Bien! ¡Cambiemos a rojo! ¡Tenemos un muro rojo enfrente! ¡Muy bien! ¡Deprisa! ¡Para Pim! ¡Para Poma! ¡Soy rojo! ¡El creador de los anugos iris! ¡Ah! ¡Cada vez siento que lo hago mal! ¡Ah! ¡Verde! ¡Te ves! ¡No sé qué hice mal! Bueno, vámonos. Bien, busquemos la puerta roja. ¿Dónde está naranja? ¡No lo sé! ¡Sus y amarillo! ¡Ay, Dios! ¡Hay que traerlo aquí! Ah, tal vez por este camino y... ¡Escuché algo! ¡No, no, no! ¡Escóndete el verde! ¡No me asustes! ¡Shh! ¡Es naranja! Digo, amarillo. ¡Ven aquí, amigo! ¡Hola, amarillo! ¿Qué onda? ¿Cuál es el siguiente color? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Está por aquí! ¡Sí! ¡Ve por ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya quedé! ¡Los busqué por todas partes! ¡Oh, corran! ¡Corran! ¡Estoy muy enojado! ¡Ay, no! ¡Cielos! ¿Dónde se fueron? ¡Los vemos en el centro! ¡Tengo miedo! ¡Los huelo bien! ¡No, no! ¡No! ¡Ahí estás, pequeñín! ¡Ven aquí! ¡Quiero mostrarte mis dibujos! ¡Esta es la puerta roja! ¡Pero no puedo ir! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ya se fue! ¡Naranja! ¡Ey! ¡Volví al inicio! ¡Malditos mentirosos! ¡Es por allá! ¡Por allá! ¡Ve! ¡Verde! ¡Traté, pero no se rompe! Intentémoslo juntos. ¡El hacha! ¡No te escabulles así! ¡Aquí vamos! ¡Ábrela! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se rompió? ¡Funcionó! ¡Oh, sí, nena! ¡Tenemos que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llegué! ¡Eso fue muy peligroso! ¡Cielos! ¡Bien hecho! ¡El hacha! ¡La tengo! ¡Alto! ¡Eso fue genial, Azul! ¡Pero perdiste tu color! ¡Perdí mi color! ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Y si aparece ahora? ¡Azul, debes irte! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a salir! ¡Deprisa, deprisa! ¿A dónde vamos? ¡Espera! ¡Por aquí! ¡Vamos por Naranja! ¡El cuarto amarillo, ¿recuerdas? ¡Donde cambiamos a Naranja! ¡Teníamos que romper algo! ¡Eres un genio! ¡Muy bien! ¡El trazo no aparece! ¡Estamos a salvo! ¡Aguarda! ¡Si aparece, probaré! ¡Sí! ¡Alto! ¡Ah, ya va, ya va! ¿Cómo fue? ¡Qué diablos! ¡Al fin aparecen! ¡Llevo aquí cinco minutos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Tuvimos que... ¡Deprisa! ¡Si nos atrapan aquí, nos van a comer! ¿Cómo entraste, Naranja? ¡No lo sé! ¡Solamente escalé! ¡Mis bloques desaparecieron! ¡Creí que tenía más! ¿Sabes qué? ¡Cambiemos! ¡Oh! ¡Volví a ser! ¡Esto es! ¡Hola! ¡Los encontré! ¡Son de otro color! ¡Puedo verlos! ¡Esta pieza se acabó! ¡Corre! ¡Cambiemos aquí! ¡Los culos se van, nena! ¡Bien! ¡Izquierda! ¡Verde, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Yo me encargo! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡No sé si murió! ¡No sé qué pasó! ¡Un alma menos! ¡Necesito descansar! ¡Volví a mi color! ¡Qué bien! Pero... Verde tal vez murió. ¿Dónde está el cuarto azul? ¿Por aquí? ¡Naranja! ¡Soy yo! ¡Azul! ¡Hola! ¡Azul! ¡Azul! Creo que podemos escondernos en dos colores. El cian y este. ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre! ¿Has visto a Verde? ¡No! ¡Creo que murió! ¡Corre! 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 ¡Escóndete! ¡Naranja! ¿Estás bien? ¡Estoy en el cian! ¡El cian! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya te vi! ¡Ay, se escaparon! ¡Se está enfadando! ¡Busquemos la puerta! ¡Démonos prisa! ¡Quiero irme! ¡¿Por qué no aparece la estúpida salida?! ¡Naranja! ¿Dónde está la salida? ¡Es un ladrinto! ¡La encontramos! ¡La encontramos! ¡No, no, 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 no! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Naranja! ¡No! ¡Oh, tal vez! ¡Ya basta! ¡Me hacen enojar! ¡No puedo ver a gente invisible! ¡Nadie quiere jugar! ¡Ven! ¡Abriré la puerta! ¡Sí! ¡Entramos! ¡A la salida! ¡La salida! ¡Sí, nena! ¡Espera! ¡Azul! ¡Ábrila! ¡Necesitamos un martillo! ¡No tengo uno! ¿Qué? ¡Ay! ¡Alto! ¡Puedo quedarme aquí por siempre! ¡Seré invisible y moriré! ¡Basta! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Necesito tu ayuda! ¡Estoy perdiendo mi voz! ¡No tengo nada más! ¡Mira! ¡Verde! ¿Viste una puerta verde? ¡Tal vez! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Vamos! ¡Cambia a verde! ¡Alto! ¡Perdiste tu corona! ¿Por qué la perdí? ¡Porque verde nunca será rey! ¡Oh, sí! ¡Eso debe ser! ¡Ya, en serio! ¿Dónde? ¿Qué hace él aquí? ¡Cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Amarillo! ¡Cuac! ¡Amarillo! ¡Cuac! ¡Hazte verde! ¡Vuelve por donde viniste! ¡Cuac, cuac! ¡Pato estúpido! ¡Podría morir! ¡Ah, estará bien! ¿Quieres jugar? ¡Cuac! ¡Qué tonto! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Mató al amigo Iris Amarillo! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Es él! ¡Está muerto muy bien! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre, naranja! ¡Corre! ¡Azul! ¡Me golpeó! ¡Estamos bien! ¡Nos salvamos! ¡Ahí va! ¡Se fue! ¡¿Y la puerta que viste?! ¡Está por aquí! ¡Sígueme y verás un mundo de puertas verdes! ¡Dominación! ¡Me perdí! ¡No está! ¡La puerta púrpura! ¡Es por aquí! ¡Falta poco! ¡Brinca! ¡Esquiva! ¡Pasa en dirección equivocada! ¡No! ¡Es por aquí! ¡Basta! ¡No me grites! ¡Creo que yo la vi por aquí! ¡Creo que es al otro lado del mapa! ¡Tu pared no es verde! ¡No es verde! ¡Ay, diámenos! Acabo de ver a alguien. ¡Seguiré buscando! ¡Qué gracioso creo! ¡Los encontraré y los dibujaré muertos! ¿Dibujarnos muertos? No sé, amigo. ¡Da miedo! ¡Hay mucho verde! ¡Hay mucho verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡La puerta! ¡Bien! ¡Hay que irnos! ¡Seremos los únicos en salir! ¡Ábrela! ¡Vámonos del martillo! ¡Wow! ¡Es una larga caída! ¡Oh, bien! ¡Sigamos juntos y... ¡Atajo! ¡Oye! ¡Atajo! ¡Deja de... Cielos, casi muero! ¡Bien! ¡Llegué al color! Creo que el juego sabe que hicimos trampa... ¡Un momento! ¡Mi corona! ¡Genial! ¡Ahora hay que subir! ¡Subir es lo difícil! ¡Au! 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 ¡Naranja! ¡Púrpura! ¡Naranja! ¡Tienes que... ¡Au! 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 ¡Siempre fue malo en el parkour! ¡Sabía que eso lo mataría! ¡Au! ¡Bien! ¡Lo hice! ¡Esto tarda mucho! ¡Au! 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 ¡Algo tonto! ¡Subamos! ¡Hay que escapar del tonto monstruo! ¡Consigamos el martillo y escapemos! ¡Hay que volver al inicio! ¡Te vuelo! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Juguemos a pintar! ¡Se agota mi paciencia! ¡Voy a encontrarte! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde está la salida? ¡Perdí mi rastro! ¿Derecha? ¿Tal vez? ¿Y el centro? Sí, debe por... el cuarto amarillo. Bien, sé en dónde estoy. Sigue el púrpura. Estamos bien. Todo está bien. Así es. No he visto púrpura hoy. ¿Dónde está? ¿Enjaulado? Las ventilas son su escondite. ¡Oh! ¡La puerta roja! ¡La roja! ¡Púrpura! ¡Azul! ¡Hay mucho púrpura! ¡El centro! ¡Oh! 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 ¡Ahí estás! ¡Ah! 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 ¡Ay Dios! ¡Escapó de nuevo! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Me salvé! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Vamos a estar bien! ¡Más púrpura por aquí! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Tengo familia! ¡Por aquí! ¡Voy a darte la dicha de la muerte! ¡¿A dónde fuiste?! ¡Vamos! ¡Acepta tu destino! ¡Tu alma será mía! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Por aquí! ¡Hay tres caminos! ¡Vamos a ver! ¡Púrpura! ¡Púrpura! ¡Oh sí! ¡Oye! ¡La voz! ¡Debo ir al hospital! ¡Tomemos el martillo! ¡Pero al tomar un objeto! ¡Adiós color! ¡Lo tengo! ¡Pero no tenemos color! ¡No podemos ocultarnos! ¡Jamás podré sonar igual! ¡Si no vuelvo voy a sonar como un monstruo! ¡Ya parezco uno! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Y la salida! ¡La zona azul! ¡Estaba por! ¡Ah! ¡Cerca del centro! ¿Verdad? ¡Siento que voy en círculos! ¡Mis amigos ya no pueden guiarme! ¿Es por aquí? ¿Es la salida o no? ¡Veo mucho azul! ¡No! ¡No! ¡No es la salida! ¡No! ¡Deprisa! ¡Si nos atrapan aquí! ¡Moriré! ¡Se los digo! ¡Bien morido! ¡Alto! ¡Un bloque roto! ¡Y otro! ¡Más azul! ¡A casa! ¡Vámonos nena! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Es él? ¿Dónde? ¡No! 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 ¡Ahí estás! ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Abrete! ¡Sésamo! ¡Así que! ¡No! ¡Tengo que irme! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No puede pasar! ¡Salida! ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Señor! ¡Alto! ¡Es justo! ¡Tú ganas! ¡Pero! ¡No abriré la puerta hasta que me venzas! ¿Por qué no abre? ¡O si no! ¡Resolví tu acertijo! ¿Que te venza? ¡Debes vencerme en un concurso de dibujo! ¡Solo así te dejaré ir! ¡Soy el mejor dibujante de los amigos iris! ¡Mi color volvió! ¿Crees que dibujas mejor que yo? ¡Vas a caer, trazo! ¡Toma tu lienzo y muéstrame lo que tienes! ¿Lienzo? ¡Bien! ¡La paleta! ¡Solte! ¡Tienes 30 segundos! ¿30 segundos? ¡¿Qué dibujo?! ¡Bien! ¡Dibujaré al trazo! ¡No tengo mucho espacio! ¡Hagamos al trazo! ¡Tal vez vuela! ¡Ay no! ¡Metí la pata! ¡Lo borraré! ¡Sí! ¡Será un super trazo! ¡Será! ¡Me mira! ¡Bien! ¡No tengo tiempo! ¡Date prisa! ¡Ay Dios! ¡Cielos! ¡Hagamos eso luego! ¡Los brazos! ¡Sus piernas! ¡Casi no queda tiempo! ¡Una capa! ¡Listo! ¡Es muy genial! ¡Majestuoso! ¡Debería cambiar esto! ¡Bórralo! ¡Bórralo! ¡Que sus piernas sean normales! ¡Será un super duper! ¡Terminé! ¿Qué pasa si pierdo? ¡Si tu dibujo me decepciona, me llevaré tu alma! ¡Qué divertido! ¡Voy a colgar mi dibujo! ¡Y ya! ¡Espero que le guste! ¡Espera! ¡Yo! ¡Parece que le gusta! ¡Parece que le gusta! ¡Es lo más impresionante que he visto! ¡Creí que un trazo era perfecto! ¡Pero le añadiste un poco de sangre! ¡Ah! ¡No! ¡Es una capa! ¡Como... Superman! ¡Una capa de sangre! ¡Es muy creativo! ¡Estoy impresionado! ¡Bien! ¡Te daré la oportunidad de vivir! ¿En serio? ¡Volveré azul! ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Volví a casa! ¡Justo donde estaba! ¡Es Rojo! ¡Hola, Rojo! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ay! ¡Cielos azul! ¡Te dije que no me asustes! ¿Qué haces, Rojo? ¡Ah! ¡Ya llegas a tiempo! ¡Terminé mi pintura! ¿Quieres ver? ¡No! ¡No, no, no! ¡No quiero ver más pinturas! ¡Es arte fina la mejor del mundo! ¡Ay! ¿Qué? ¡Es el trazo! ¡No, no, no! ¡Porque mis colores cambian! ¡No, no, no, no! ¡No, no!